Y para ello están tomando medidas. Vamos, Ángela, ¿cuáles son las medidas que estáis tomando? Bueno, en realidad, nosotras ya anunciamos, unas cuantas de nosotras, no podemos ni pretendemos hablar en nombre de todas las víctimas del preventorio de Guadarrama ni de todos los preventorios que hubo en España, tanto para niñas como para niños. Unas cuantas de nosotras, insisto, hemos tomado la determinación de sumarnos a la querella en Argentina por las víctimas del franquismo. Yo quiero aprovechar la oportunidad porque en el último programa que estuve en Antena 3 no tuve derecho a réplica cuando fui agredida verbalmente por un profesional de la psiquiatría forense que dijo que me había quitado la careta, para decir que nunca me he quitado la careta porque nunca me la he puesto, y por mencionar la memoria histórica. Ángela, ¿me escuchas? Bueno, nosotras... Buenos días. No, pero déjame terminar de hablar. Sí, 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 pero simplemente... Para situar, para situar, la persona de la que hablas es José Cabrera, psiquiatra forense que estaba aquí, y es cierto que hizo ese comentario al hablar tú de memoria histórica. Ahora sigue, por favor. Bueno, pues como fui agredida verbalmente, insisto, yo pedí el turno de réplica y no me fue concedido, pues aprovecho ahora para decir que si nosotras estamos, nos estamos sumando a esta querella en Argentina es porque nos consideramos parte de las muchísimas víctimas de la dictadura franquista. Pero, una pregunta, ¿por qué en Argentina? ¿Por qué os sumáis a la medida de Argentina y no una...? Nos sumamos a la querella en Argentina porque en este país tenemos comprobado que no se va a hacer absolutamente nada por impartir justicia para todas las víctimas de esa dictadura franquista. Aquí se han cerrado las vías, y más después de lo que pasó con el juez Garzón. Se está desestimando porque dicen que han prescripto esos delitos en el supuesto de que fueran cometidos. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y nosotras vamos a recurrir, no vamos a perder el tiempo, porque sabemos que en este país no tenemos absolutamente nada que hacer mientras no se instaure una verdadera democracia, una democracia que condene a la dictadura franquista. Nos sumamos a la querella argentina porque pensamos que allí sí se nos está haciendo caso. De hecho, ya hemos recibido una magnífica acogida por parte de los abogados. Claro. Yo quiero recordar, por ejemplo, en el caso de los niños robados, se ha determinado que no prescribe el delito. Quizá eso podría ocurrir con otros. Lo dejo ahí. Alicia y Paqui son historias similares. Fíjense que las tres invitadas de Marta no coinciden en los años, ni tú tampoco. No estuvieron en los mismos años y cuentan la misma historia, que eso es lo curioso. ¿Cuál es la historia de Alicia y Paqui? ¿Cómo ven a nuestra invitada aquí en Platón? Bueno, lo primero que puedo decir es mandarle un gran abrazo de solidaridad a María Dolores por la valentía que ha tenido en declarar su testimonio y también quería pedirle, por favor, que dé públicamente el nombre de su abusador. No hay derecho que seas tú la que estés, la víctima, dando la cara y escondiendo el nombre de ese abusador. Por favor, da el nombre de ese abusador. Ese en primer lugar. En segundo lugar, estamos contando, como ha dicho Ángela, las medidas que estamos tomando para denunciar públicamente o judicialmente los malos tratos en el preventorio. Y te animamos a que, si estás de acuerdo, te unas a nosotras. Quiero repetir, por favor, que esto quede muy claro, que somos un inmenso grupo de víctimas del preventorio de Guadarrama, pero que en estos momentos hay solo un número reducido de mujeres que estamos decididas a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Nos vamos a presentar en la querella argentina como afectadas por los malos tratos en un centro franquista. Y, además, quiero dar incluso más datos. Hemos tenido ya contactos directos con las asociaciones de memoria histórica que nos apoyan absolutamente. Nos han dado voz y espacio para contar públicamente nuestro tema. Y hemos tenido contacto con los abogados que en Madrid llevan la querella en relación con Argentina, que son Carlos Slepoi y Ana Mesut. Permíteme, Alicia, le quiero preguntar a nuestra invitada si vas a emplear la justicia para denunciar los abusos de los que fuiste víctima. Sí, yo voy a ponerme en contacto con ellas y sí. Sí, sí, sí. Pero yo quiero dejar algo claro, porque mucha gente dirá, igual están buscando dinero, indemnización, daños morales. No, 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 no. Eso nos mueve a ninguna. Perdón, perdón. Dilo. A ver, perdón. Lo que a mí me hizo ese señor no se paga con dinero. O sea, yo dinero no quiero. Empezando por ahí. Yo esto no lo he hecho por dinero en ningún momento. Yo, de hecho, vine aquí gratis. Hoy he venido gratis. No, solo faltaría. No, por eso. Aquí no pagamos. Por eso digo, vamos a ver. Pero hay quien duda de vuestra palabra y es eso lo que os molesta. Cuando dicen eso no existió, el bofetón era el mismo que te daban a ti en cualquier escuela. Eso es lo que os revienta y lo que queréis demostrar, que no fue así. Por supuesto que no fue así. Exacto. Fue vejatorio totalmente y fueron malos tratos. Paqui, para terminar, que no ha dirigido la palabra, me gustaría que despidiera. Dinos. Hola, buenos días a todo el mundo. Vamos a ver, mi nombre es Paquita Kelvarastegui. Yo estuve en el año 66 con seis años, justo con mi hermana que tenía nueve. Y, bueno, lo que quiero decir es, bueno, un abrazo muy fuerte para Dolores, que entiendo perfectamente su postura. Lo único que quiero redundar es en que aquello fue un campo de concentración para niños. Los malos tratos eran continuos. Los traumas que salgamos de allí fueron grandísimos durante un montón de años. Yo he estado sufriendo eso en silencio porque siempre pensé que era algo que me ocurría a mí nada más o a mi hermana. Nunca hablé de esto nada más que con mi familia y mis hermanos, que también estuvo mi hermano en el preventivo de la Sabinosa. Y lo que quería también dejar claro es que hablo primeramente en nombre mío nada más, pero invito a Dolores a que si quiere, bueno, pues puede recurrir junto con nuestras compañeras y las personas que hemos decidido llevar esto hasta sus últimas consecuencias, más que nada para que no quede impune tantísimos crímenes de lesa humanidad como se cumplieron en este país, en la época franquista, no solamente esto, sino también las víctimas que murieron como consecuencia de una guerra civil sangrienta y que siempre fueron ocultas. Por ejemplo, las personas que fueron enterradas en cunetas. Esto, si entronca con la memoria histórica o deja de entroncar, no es un problema que tenga yo que decidirlo ni ninguna de nosotras. Si se puede hacer algo por esa causa que siempre fue silenciosa o silenciada, pues bienvenido sea. También quería dejar claro la postura de no solamente los malos tratos, sino el problema que tuvimos allí a nivel sanitario. Es decir, si allí fuimos a lo que supuestamente era algo preventivo, yo no sé de qué nos previnieron, excepto de tener una prevención hacia estas personas que nos maltrataron psicológicamente y psíquicamente, bueno, y físicamente, por supuesto. Tenemos que dejar aquí, Paquita. Y me llegaron a cagar porque me hice caca. No, un momento, por favor, solamente un momentito. Para terminar, por favor. Quería saber simplemente, a ver si encontr... Sí, ya termino. Simplemente quería saber dónde están nuestros archivos, dónde están los papeles y los documentos que hacen que nosotros estuvimos allí porque a ninguna familia se nos entregó ninguno documento. Nos pincharon todo tipo de inyecciones, no sabemos de qué vacunas. Sé que eran, un día sí, otro no, subiendo las escaleras un montón de niñas, pasando un frío, un hambre, unas necesidades de ternura, de cariño y de buenos tratos y, sobre todo, de la sanidad. No vemos por dónde están niñas secuelas que tenemos, muchas de ellas son psicológicas. Gracias, Paquita, Alicia, Ángela, gracias por estar con nosotros y María Dolores, sobre todo. Gracias a vosotros. Me alegra que lo hayas superado. Un beso, un beso. Gracias. Nos alegra verte así. La última vez rompiste a llorar aquí y que nos dejaste el corazón encogido. Ahora has empezado a sentirte en paz contigo misma, eso es importante. Gracias por venir como siempre. Y un aplauso para ella. Y un besito, que no se me olvide, a Sergi. A Sergi Ferré. Ay, qué gusto. Tu Sergi Ferré. ¿Lo has pichado o no? Sí, hombre. Claro que lo he visto. Está hoy por aquí. Gracias a él. Sí, ya me dijo ya. Qué agradecida es esta mujer, además. Gracias por venir. Nacido será gratis. María Dolores, gracias, querida. Fíjate que hay una nueva vida nueva también para ti. Y también para una persona de la que le hemos venido hablando durante estos días aquí, que ya lo conocen, que ya lo quieren, porque al final este hombre es cacarrabia, pero se hace querer. Faustino. Faustino, el amigo. Lo querréis vosotros. ¿Eh? Lo querréis vosotros. No, no, no. Es que a... Eso tiene que pegar, ¿eh? Eso tiene que pegar. En tu semana de vacaciones aquí...